Por requerimiento de la comunidad del barrio Villanueva, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento de la Policía, realizaron un operativo de control a dos chatarrerías ubicadas en dicho sector que, de acuerdo a los vecinos, generaban malos olores y mucho ruido. Durante la inspección a los dos lugares ubicados sobre la Carrera 28A con calles 22 y 23, las autoridades evidenciaron la ocupación indebida del espacio público y la falta de varios requisitos para cumplir con esta actividad económica, por lo cual se procedió al cierre por tres días de las chatarrerías, de acuerdo a la Ley 1801 del 2016 del Código Nacional de Policía. Además de la suspensión temporal de las actividades, los uniformados impusieron una multa general tipo 4. Por su parte, los propietarios de los establecimientos se comprometieron a reunir los documentos faltantes como el uso de suelo, intensidad auditiva y también a respetar el espacio público.